Hola amigos, hoy un clásico amado por todos, pastel de papa. Vamos a hacer una versión, creo yo, bastante clásica, que respeta bastante la receta original. Estas recetas, que hay tantas en Argentina, como argentinos hay, tiene múltiples variantes. Si hay carne picada abajo, o carne molida, como dicen en Córdoba, y puré de papa arriba, ya es un pastel de papa. Así que después no me vengan con que mi abuelita le ponía remolacha, mi tía no le ponía pasas de uva. Cada uno le pone lo que quiere. Vamos a convenir que un buen pastel de papa va a tener una buena base de vegetales de gusto, carne picada y arriba un rico puré. Arrancamos. Tengo por un lado cebolla, por otro lado tengo cebolla de verdeo y pimientos de dos colores, y ajo. Lo que voy a hacer ahora es picar todo. Es tremendo esto. Bueno, tenemos todas las verduras picadas y yo acá tengo ya las papas. Lo que es muy importante es hacer el puré con la papa caliente. Hacer un rico puré neutro, porque todo el sabor lo va a tener la carne, pero rico. Yo le voy a poner sal, si bien el agua de cocción tenía sal, le voy a poner un poco más de sal. Pimienta. Voy a empezar a pisar con un poco de leche, si la leche está caliente, mejor. Una buena inversión que pueden hacer, que claramente yo no hice, como pueden apreciar, es el pasatuto. El pasatuto es el que hace el mejor puré. Punto. Hacer el puré con la papa bien caliente es lo que me va a garantizar que no tenga ningún grumo. No, eh. Ahí. Aprieto, libero. Más leche. Esta tacita me la regaló una seguidora y tiene mi nombre, mirá. Una monada. Si no llegaran a tener ni siquiera un pizza puré, yo lo que les recomiendo es que usen un batidor duro, como este que tengo acá. ¿Ven? Este batidor duro también sirve. De hecho, yo cuando esté pisado, le voy a dar un poco con el batidor para integrar la manteca. Ahí le voy a dar un rato con el batidor y viene la manteca. Abundante manteca o mantequilla, eh. Hay quienes les gusta ponerle al puré de papa para hacer el pastel de papa un par de yemitas. Yo no se la voy a poner porque como va a tener huevo duro picado el relleno, ya me parece como mucho huevo. Nunca, pero nunca, jamás, jamás se tienten de procesar la papa para hacer el puré. Nunca. ¿Queda un gel tipo para el pelo? Es una espanta. Bueno, y ahora es hora de probar. A ver cómo está. Mmm, le falta todo. Sal. Bocha de pimienta le voy a poner. Un poco de aceite de oliva. Bueno, voy a seguir mezclando y esto ya está listo. En una olla bien caliente con aceite de oliva, rehogar unos minutos la carne picada. La idea es distribuir la carne y no moverla demasiado para que le dé buen calor y se dore un poco. Agregar sal y pimienta. Yo en general para cocinar este tipo de preparaciones uso sal entre fina, porque me parece que sale mejor. Una vez que ya estuvo unos minutos ahí en el fuego, recién ahí empiezo a remover e inmediatamente retiro la olla del fuego y reservo la carne en un recipiente aparte. Volver la olla al fuego y con un poco más de aceite de oliva rehogar unos minutos la cebolla y el ajo picado. Agregar el pimiento rojo y el pimiento verde picados, la parte blanca de la cebollita de verdeo. Sal pimentar y si es necesario agregar un poco más de aceite de oliva por los bordes, para que no quede seco. Remover y rehogar unos minutos más. Y agregar el extracto de tomate directamente sobre la olla, ir removiendo para integrarlo y sumar la carne que habíamos reservado previamente. Deglazar con un chorrito de vino blanco, ahí cocinar uno o dos minutos más, apagar el fuego y agregar las especias. En este caso elegí ají molido, pimentón y comino. Cuidado con el comino porque el comino es fuerte. Ahora lo clásico, huevo duro picado, aceitunas picadas. Algunos le ponen pasas de uva, productor. ¿Le ponemos? Sí. Estas están sequitas, con el jugo de la carne y de las verduras se van a hidratar. Y yo lo que tengo, que me encanta como le queda, es orégano fresco. Así que le voy a poner también unas hojas de orégano fresco. Finalmente la parte verde del verdeo. ¿Se acuerdan que picamos? Muy importante, le da un toque de frescura que queda muy bien. Bueno, antes de armarlo, vamos a probarlo para ratificar o rectificar la sazón. Está buenísimo. Así que lo que voy a hacer es, si quieren le mantecan, si no, no. Voy a volcar acá. Escuchen el sonido del jugo. Por favor, bien jugoso tiene que estar, porque esto después en el horno se va a secar. Ahí voy a ir colocando el puré a cucharadas para cubrir toda la superficie. Después voy a unir. Generoso puré. Bueno, y ahora es como cada uno quiere terminarlo el pastel de papa. A mí personalmente no me gusta ponerle queso por arriba, pero si quieren ponerle un queso duro, le pueden poner. Hay quienes les gusta pintarlo con yema para que se dore. Yo lo que hago es, lo rayo, como es característico, y lo termino con un poquito de manteca. Y le pongo un poco de leche extra, porque eso me va a ayudar a que no se reseque tanto el puré en el horno. Me va a dar como un changüí de humedad. Ah, ¿se entiende lo que digo? Pongo ahí un poco de leche. Le voy a poner unos copos ahí con la mano de manteca para que dore bien. Voy a terminar con una pizca de sal, pimienta. Y un hilo final de aceite de oliva. Me está esperando un horno no caliente. Es un infierno el horno. Horno bien fuerte hasta que el puré tenga un dorado apetitoso y listo. Bueno, recién salido del horno, un par de Lambert Tips. Recuerden siempre poner una bandeja por abajo del pastel de papa, porque probablemente hierva y chorree y caiga al piso del horno, lo cual va a ser un desastre. Esta es una asadera de hierro fundido, así que obviamente lo saqué del horno y el pastel de papa ni se enteró todavía, porque sigue re caliente. Pero fíjate que sonidito crocantito y ese dorado hermoso. Lo dejé reposar más o menos 5 minutos, está que pela esto. Y bueno, no queda más que servirlo y probarlo. Si quieren le pueden poner puré de papa abajo, carne, puré de papa, también está muy bien. Si quieren entre la carne y el puré de papa de arriba le ponen rodajas de mozzarella o algún queso fundente. Bueno, lo voy a probar. Esto está que pela, lógicamente cuando lo dejan reposar agarra mucho más. Es un plato riquísimo para tener en la heladera listo la noche anterior y lo mandan al horno. Y cuando reposa queda mucho más armado. Si tuviera un poco de perejil picado, cosa que no tengo, le pondría... ¿Por qué le da como una frescura? Agarro un poquito de costrita de papa. Mirá el bocado ese. Con la carne, la papa dorada, una pasita de uva. Le dedico este plato a Ramón, a la cocinera de mi colegio. Ahí que era una gran, gran cocinera. Y ha sido un pastel de papa muy, muy rico. Ahí voy. Gloria. Salud amigos. Salud. 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 Salud.